Juan Tamarín, Consuelo, bienvenido a Cádiz Directo, ¿cómo estáis? ¿Bien? Divinamente, divinamente. Oye, ante todo, encantado de tenerlo a usted aquí en Cádiz Directo. Y hablando un poquito de todo, ahora aquí en el Pelícano, donde estamos en un sitio maravilloso aquí en unas murallas, en un baluarte de Cádiz, pues empieza un ciclo que vaya a ser usted testigo también de ello, ¿no? Bueno, en ese ciclo van a ser testigos y protagonistas junto con otros magos de gaditanos y de la zona, ¿no? Porque viene Juan Luis Rubiales del corte de Santa María, de San Fernando, viene Ramón Gómez, viene Consuelo, Lorgia, que es nuestra maga predilecta, colombiana y dulce, y que me encanta como maga y como mujer. Que debe ser por eso por lo que nos hemos casado, ¿sabes? Incluye mucho que te encanta. Y yo voy a participar también, voy a empezar este lunes primero 14, empiezo yo con una función por la noche, a las 11 de la noche en el Pelícano, pero de magia y certita. O sea, en vez de ser una cosa de lo que hacemos en todos los teatros, que hay 800 o 1.200 personas que lo venden, no, esto va a ser solo para un grupo reducido, o sea, que el que quiera venir tiene que venir rápido, va a salir antes que el lunes esto, ¿sí? Pues entonces, que tiene que venir rápido o avisar o reservar, porque si no, va a ser para muy poquitos, pero para que todos disfruten y todos lo vean cerca, que es una cosa que al no poderlo hacer en los teatros, yo tengo unas ganas locas de hacer. Y luego, cada lunes, cada lunes van a ir viniendo distintos magos y magas, y además van a hacer no solo magia por la noche a las 11, para público adulto, lógicamente, sino a las 8 de la tarde, ¿no? A las 8 para niños pequeñitos. Para niños pequeñitos, bueno, y para familiar. O sea, que van a venir los padres, las madres y los niños muy pequeños, o hasta 10 o 12, o ya, y ahí le hacéis la magia infantil y de colores. Y además ellos hacen la magia también. Ellos participan. Sí, participan haciendo magia. Yo el día que vengas tú, vengo yo también aquí. Genial, sí. Que mi niño salga. Sí. En este caso, Juan ha comentado los grandes teatros que ha actuado y un sitio como el Pelicano que va a ser muy familiar. ¿Dónde disfrutas más? Bueno. ¿En un teatro grande o, en este caso, como a la cercanía de la República? Son dos estilos muy distintos, ¿no? Porque en un teatro grande, claro, que hemos estado hace poquito en Sandaner, en 1.600 personas en la de festival. Y yo salgo con Salimos, porque ella también colabora y hace un algún juego con unas cartitas. Y entonces hay que entregar tu persona. La proyección tiene que ser muy grande. Participa gente que viene. A espectadores que les hacemos bailar. Y mientras están bailando les ocurre algo mágico. Y, en cambio, en este estilo de magia cerquita, aquí es muy íntimo todo. Pero quizá la magia... Yo soy más especialista de la magia de cerca. O sea, yo creo que quizá la magia que hago en estas circunstancias es la más exquisita, la más bonita, la más poética. Pero yo disfruto en los dos igual. No sé por qué, pero en otros a mí me gusta cantar y gritar y eso. Y en este espectáculo es de otro estilo. Los dos son diferentes. ¿Cádiz es mágica? Cádiz es mágica, eso lo sabemos todos. O sea, que la pregunta... Tú ya sabías la respuesta. Tú ya sabías la respuesta. Cádiz es una ciudad bien mágica. Incluso yo siempre he pensado que, como está dedicada a la diosa Astarte por los fenicios, la diosa Astarte era Isis. Era Isis egipcia. Y la Isis egipcia era la diosa de la femineidad, de la luna y de la magia. En el fondo es una ciudad. Aparte de ser la más antigua de Occidente, es la única que yo conozco ciudad. El occidente es dedicada, pues está bajo la vocación de la diosa de la magia. No le haría falta porque es mágica en sí, pero encima eso... ¿Y en este caso qué magia podemos ver el próximo lunes? ¿Qué magia podemos ver? ¿Quieres ver una magia? Hombre, por favor, te llamas. Hacemos una magia. Mira, vamos... ¿Cómo le llamas a esta acción? ¿Cómo le llamas a esta acción? Es claro, barajada. Mezclada, rebujada, bien. Sí, ¿no? Sí. Y cortar, está cortar. Cortar. Sí. Entonces, está bien barajada, estará toda, pues yo qué sé, los haces, los nueve, los ocho... A vista de pájaro, creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, dime una carta que te guste, porque aquí hay muchas. Hay picas, hay corazones, hay tréboles, hay diamantes... ¿Cuál quieres? ¿Cuál te...? La primera vez que se me ha venido a la mente ha sido el A de pica. ¿El A de pica? Sí. ¿Por algo o por...? No, lo primero que... Porque aquí hay, fíjate, hay corazones. ¿Me está usted convenciendo que coge otra carta? No, no. ¿Me está convenciendo que coge otra carta? No, no, no. Si quieres el A de pica. Pero que si quieres el 3 de trevor, bueno, es bien bonita, ¿verdad? Que tampoco vamos a decir... Tú decides. Mira, yo después de mezclar y cortar, arriba habrá que dar una carta, la que sea un 2 de corazones, un 2 de corazones. Pero tú dices el A de qué? De pica. De pica. Sí. Pues voy a intentar que se venga arriba. El 6 de diamante... No, no. No hay manera. No hay manera. Voy a hacerlo sin tocar la baraja. Bien. Dicho sin tocar, no he dicho sin acercarme, ¿eh? Titi, 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 titi. Haz de picas por último vez, de verdad, no estamos compinchados, pues cambiarla, no cambiarla, la que quieras. Haz de picas. Seguimos. Como soy Tauro... Ya está subiendo. Ya está subiendo. Ya está viniendo. Ya subió. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Hombre, claro. He manipulado, he tocado, he hecho algo. Para nada, doy fe de ello. He puesto la baraja ahí después de mezclar, has dicho la que has querido, pero arriba se ha venido, ni más ni menos, que las de picas, que era la carta que tú haces. Bien, 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 bien. Me he quedado temblando. Yo igual, porque digo yo, como tenía tanto interés con el 3, digo, no vaya, pero no, no, está bien, está bien. ¿El 3 de qué? Está bien, está bien. Que... Incluso, incluso vamos a decirle a otro de vosotros que te diga una carta, pregúntale a alguien de lo que está por aquí. Venga, a mi compañero, o eh, mi compañera. Aquí, di una carta, la que tú quieras. Cinco de corazón. Lo digo porque hay montones, o sea, recuerda que hay, fíjate qué bonita esta, o esta, nada, no te guste. Cinco de corazón. Cinco de corazón. A ver si está arriba. No, no está arriba. Si hubiera estado ya, que habríamos quedado con sol. ¿Quieres ayudarme? Sí, claro. ¿Quieres que lo hagamos? Vamos a hacer una cosa. Si no es el 6 de trébol, no vamos a hacer que venga arriba, si no, vamos a frotar. No llevo mangas. Vamos a frotar el 6 de trébol en esta dirección. ¿Qué ha dicho él? Cinco de corazón. Ah, no, entonces, corazones para el otro lado, va al otro lado, va al otro lado, va al otro lado, y a veces puede ocurrir que sea el 5 de corazones y se transforme en... Según cómo mueva la mano, si es corazón o no, me he dado cuenta, claro. Bueno, es más, mira, si el 5 de corazones, si el 5 de corazones, voy a preguntar la carta cuando ya esté debajo, con lo cual, no hay opción a... Bueno, si es que no hay mangas, o sea que no... Pero este es el 5 de corazones, eso es evidente. Mira, el 5, lo vamos a poner así. ¿Qué carta has pensado? Ah, es que si nadie dice nada, pues entonces ni se transforma. ¡Oh, oh, oh! No estará aquí dentro, no se habrá quedado ahí dentro. Y la manga le coge usted un poquito larga. Muy bien. Me he quedado sorprendido. Bueno, en este caso... Perdóname, que es que ella, cuando coge, siempre se queda con algunas. Fíjese. Consuelo, usted en este caso, yo creo que con Juan tiene pila para rato y aparte de eso, se aprende mucho con él y no se aburre para nada, porque siempre está... No, para nada. Estamos siempre muy bien. Ella aprende de mí con magias, porque ella es maga desde muy pequeña, pero yo aprendo de ella, porque me ha habido magia que me ha hecho... Me he quedado... Ella me dijo, me empujó así las cartas y... ¡Ah! 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 Ha pasado otra vez, ¿ves? A veces te atragantas. A veces te atragantas. Y ese amor que observamos, ¿lo estáis poniendo también en el museo que se está realizando en la isla, en San Fernando? Bueno, lo del museo, que tenemos que explicar una cosa, que lo teníamos acabado el año pasado. Sí. Estaba eso, nos fuimos un mes fuera a Madrid y vino una inundación que pa' qué, metió el agua y parte de ello llegó hasta aquí el agua en el local y algunas cosas ya hemos tenido que reponer. Por eso estamos... Todavía es un museo muy pequeñito, es una cosa íntima y personal de un poquito de la historia de la magia con juegos, pantallitas donde se ven los juegos y los accesorios allí al lado que los puedes tocar y tener, más algunos de historia bastante antiguo, de hace incluso dos siglos, pero lo importante es que se pueden ver los juegos y luego algunos de los juegos personales nuestros allí puestos también. ¿Su comienzo cuándo fueron? Hace poco, ¿no? Todavía como está hecho un pibe prácticamente. Bueno, fueron... Yo empecé hace ya bastante... Algunas cosas, algunos de los juegos últimos los tengo hace menos años, a lo mejor hace unos días, un mes, un año o veinte años. Hace veinte años que era cuando yo tenía pues unos veinte o veinticinco, ¿no? Hace veinte más o menos. Pues se ha sonreído, no lo he entendido. No he comprendido por qué se sonreía. Bueno, no, yo empecé de chiquitillo, yo empecé con cinco o seis años que no sé por qué le pedí a mis padres que me llevasen a ver magos que en los circos había entonces mucho y yo quería ir y no sé, supongo que habré visto un mago que me ha fascinado o a una maga que me fascinó y ya pedí una caja de magia de esas a los reyes magos y ya desde entonces he empezado y he seguido desde... Entonces tengo setenta y uno y tenía seis pues hace años ya. Y Consuelo, ¿cuándo fueron sus comienzos en el mundo de la magia? Tengo una familia de magos. Sí. Mi padre era mago y mi madre le ayudaba a él y los cinco hermanos somos magos y los nietos y los sobrinos, todas las familias de magos y el abuelo también hacía magos. Ah, curioso. O sea, que vengo de generación. Bueno, y he de decir que si vais a Colombia y preguntáis por su nombre, Consuelo, Lorgia, Cis Lorgia y son los más la familia conocida de magos de magos, de magos allí en televisión y en los teatros la magia entre los dos. En el año. No, no, no. Ahí nos conocimos. Ella se quiso agarrar y yo me escapé y durante muchos años hemos estado... Lo cogí del cabello y por eso se le fue cayendo el pelo. Me queda algo. Y nos hicimos muy amigos, ¿verdad? Y entonces siempre que hemos estado juntos en Madrid, en Colombia, o en otros países nos hemos encontrado y ya ha habido un momento que ya me ha alcanzado y me ha sujetado y yo me he dejado al revés. He sido yo el que he corrido. Dí la verdad, Juan. Dí la verdad. Eso no se puede decir, claro. Y ya hace ocho años nos... Ocho años. Ocho años nos casamos. Y de anécdotas curiosas ¿qué se puede contar, Juan? ¿Qué te había ocurrido encima de un escenario? Porque nos han pasado un poco. Sí. No sé de qué estilo. La del muerto que nos reímos mucho cuando murió o... Un muerto que lo reímos porque se nos cuenta de eso. No, que a veces les dan un patato y se murió y nos reímos mucho. Luego retira el cuerpo y te molesta, pero al principio... Al principio te ríes muchísimo, ¿no? Que no tema el que vaya a venir el lunes, que no le vamos a hacer juegos de infarto. Juan, Gonzalo, muchísimas gracias por habernos atendido y qué mensajes le enviamos a todos aquellos que ven cada directo, que vengan a este ciclo y a esta magia muy particular. Pues, hombre, yo creo que una cosa que sí me gusta que nos dé esta oportunidad de decir, yo creo que en estos tiempos duros, para mucha gente, durísimos, realmente no duros, durísimos, y en general la crisis y el problema de los problemas que hay en la vida cotidiana para mucha gente, decir, oye, y ahora voy a ir a ver a un mago, no estoy yo para... No, la idea nuestra y la idea de verdad interior es, oye, si podemos dar un poquito de energía positiva, si el que viene al espectáculo luego se va más contento porque ha visto que lo imposible es posible, aunque sea en el ámbito de la realidad artística. Entonces, tiene como más energía para luchar en la realidad real, 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 contra las dificultades, contra las cosas, y diciendo, bueno, todo es posible, venga, hay que luchar y realmente podemos, mira, como hago, subliminalmente un poquito de... Podemos conseguir muchas cosas a pesar de que haya estamentos y estamentos que tienen... Es que te ha puesto ya con el Podemos y se han ido los perros de un y se han ido. Y es eso, dar energía, buen ánimo y que ojalá, que ojalá el que venga que salga con más fuerza y con más alegría y con más capacidad de lucha, ¿no? Pues, sin más, muchísimas gracias, repito, me reitero, Juan, Consuelo, y que sean muchos años más de magia buena buena. Muchas gracias. Gracias.